Ella fue tan diferente Llenando el vacío enteramente Pensando en el momento Nos olvidamos Del peligro de dos corazones solitarios Yo pude ser un poco fuerte En cambio ella no pudo detenerse Llegó el amor y al sorprenderle Destruyó lo que antes era fuerte Amiga, usted sabe la verdad Amiga, no la quise lastimar Amiga, nunca hubo falsedad Pues hasta hoy la sigo queriendo lo mismo, amiga Duele tan bien lo que está sufriendo El amor que siente usted no es el que yo siento Quisiera volver y seguir viviendo Momentos y tantas palabras que hoy están muriendo Amiga, usted sabe la verdad Amiga, no la quise lastimar Amiga, nunca hubo falsedad Pues hasta hoy la sigo queriendo lo mismo, amiga Amiga, nunca hubo falsedad Porque a su lado aprende a conocer la verdad No le quise lastimar Amiga, nunca hubo falsedad Mis sentimientos hoy se agobian al verla sufrir No le quise lastimar Amiga, nunca hubo falsedad Déjeme explicarle de una vez lo que siempre se agobian al verla sufrir No le quise lastimar Amiga, no hay duda Ya no hubo falsedad Y cuando yo la veo así sufriendo me siento No le quise lastimar Amiga, nunca hubo falsedad Y su felicidad A tiempo llegará Y ese amor tan deseado El sueño soñado lo encontrará Y su felicidad A tiempo llegará Y pensará mucho en mí Sentirá que nunca la quise engañar Y su felicidad A tiempo llegará Es inevitable el sufrir Cuando llega la verdad A tocar la puerta de su alma Eh, 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 eh Ensegurir el sufrir Y su felicidad A tiempo llegara Y su felicidad Nada seini Por lo tanto de llegaron Mis sentimientos los marcados Aップ Ensegurir un preen